Cuando buscamos invertir es muy importante que entendamos siempre la casuística de cuál es el valor o la estrategia que queremos implementar, pues siempre hay que buscar si en una estrategia, si la finalidad última es la gestión del riesgo y a partir de ahí construir una posición que se alinee con el mercado, lo que hay que saber es que tenemos que intentar defender la estrategia no solamente con un stop loss, sino definiendo muy bien cuál es el estilo de trading que vamos a aplicar. Eso quiere decir que nos puede defender bien el precio o bien el valor de las cosas. Por ejemplo, no es lo mismo comprar una estrategia de value investing en la cual no se está protegiendo el valor de una compañía, porque por propia definición las compañías normalmente más baratas pueden estar baratas por un proceso bajista en la tendencia, en otras ocasiones no. La compañía se hace barata con el crecimiento de sus beneficios sustancialmente por encima del crecimiento de la cotización de la compañía. Eso pasa especialmente en las compañías de crecimiento que también están baratas, no en el resultado anual, sino a través del crecimiento del beneficio por acción se va haciendo más barata con el transcurso del tiempo, porque al final que una empresa sea barata o cara depende de la capacidad que tenga de generar caja. Entonces, a partir de ahí nos encontramos muchas veces con esa casuística y el mercado suele exagerar. Las compañías de crecimiento, y es muy difícil encontrar compañías de crecimiento muy baratas, son compañías que se van abaratando con el riesgo de que termine el crecimiento. Pero bueno, aún así suelen ser empresas muy interesantes y que con el análisis técnico las podemos gestionar perfectamente bien. Pero cuando una compañía está muy barata, habitualmente puede pasar que la tendencia de fondo sea bajista. Y precisamente esa casuística de tendencia bajista, valor barato, pues a veces nos confunde. Y por eso las compañías que están en tendencia bajista hay que analizarlas muy bien para comprender si estamos comprando algo barato y nos defiende el valor de la compañía. Porque lo más normal es que como la tendencia es bajista lo siga siendo y eso significa que en el corto plazo perderemos dinero a través de la volatilidad que no a través de la pérdida real de capital. Con lo cual, cuando entramos en una operativa de momento, aquí no nos defiende el valor de las cosas, con lo cual lo que nos defiende es la cotización, es el precio. Y cuando nos defiende el precio, lo que hay que hacer es defenderse precisamente a través del precio. Eso significa a través de las herramientas de gestión de la posición que podemos detectar con la estructura de precios. La estructura de precios se detecta a través de la tendencia y la tendencia se ve fundamentada a través de la secuencia de impulsos y correcciones que forman las tendencias. Los típicos zigzagueos que como vemos en el monitor, pues vamos viendo en el paso del tiempo en todas las cotizaciones. Esta estructura de impulso y corrección nos da muchísima información. Siempre lo tenemos que tener en consideración, que es la zona de mínimos, la zona de mínimos y la zona de máximos. La zona de mínimos y máximos marca la capacidad que tiene el precio de impulsarse. Por ejemplo, hoy tenemos el valor destacado del día Logista, una compañía de distribución. Venimos del proceso previo pandemia crash, una corrección un poquito menor que el mercado. Se manifiesta normalmente que es una compañía poco volátil, pero luego también es cierto que al calor de lo que hemos visto en el mercado de medias y pequeñas compañías, pues por lo general todavía no se han recuperado muchas de ellas. Seguimos un poco alejados de esa zona de máximos de la pandemia. Pero bueno, poco a poco Logista va sumando esfuerzos y va consolidando una tendencia alcista, que si bien es cierto, es alcista, pues como podéis comprobar, tiene puntos de aceleración reducidos. Es decir, que sube sanamente, sólidamente, pero de manera lenta. Entonces, en ese argumentario de cosas que estamos contando dentro de Logista, lo que estamos viendo es que es una compañía que está a un precio atractivo, pero básicamente tenemos que entender si queremos utilizar una inversión de largo plazo, de corto plazo o de medio plazo. Nosotros en el caso de Logista muchas veces nos solemos fijar únicamente en la estructura del precio. Muchas veces los indicadores nos ayudan a entender mejor el precio. Uno tiene que decidir, ¿no? Si utilizamos osciladores de momento, como por ejemplo el RSI o el MACD, estos indicadores, pues básicamente que nos dicen la capacidad que tiene el precio de cerrar en sus máximos, ¿no? Que eso se traduce en la fortaleza que tiene el precio a través del RSI, que calcula más o menos eso, o del MACD, que es un indicador que se forma con tres medias móviles. Aunque se expresa con dos, el cálculo real es con tres y mide básicamente la fuerza que tiene el precio en el corto plazo de impulsarse más allá del medio plazo, ¿no? Eso lo vemos con la línea roja, que marca el momento de corto plazo y cuando ese momento en el corto plazo gana aceleración, significa que el mercado gana momento alcista. Ahí se ve muy bien, por ejemplo, con el histograma del MACD. Este histograma rosa marca la distancia entre las dos líneas. La línea roja de corto plazo y la línea verde, digamos, de medio a largo plazo. Cuando la línea roja cruza la línea verde, nos está diciendo que el momento de corto plazo, pues está ganando el momento de medio a largo plazo y eso significa que la compañía está acelerando su tendencia. Entonces, el histograma del MACD que mide la distancia entre las dos líneas, como podéis comprobar ahí, pasa del negativo al positivo en el corte, ¿veis? A medida que las líneas se ensanchan por un episodio de gana momento el precio, ¿veis? En ese momento que gana momento el precio, nos estamos dando cuenta que gana aceleración. Luego el precio corrige más de lo debido, pierde momento, es muy normal, estas fases de aceleración, de reducción y tal. Y luego incluso hay los cruces, que muchas veces incorrectamente uno puede pensar que es una señal de venta y esto hay que cogerlo siempre con pinzas. Lo que marca es una pérdida importante de momento y cuando cruza cero, esa pérdida de momento muchas veces se traduce en una tendencia bajista de corto plazo, ese gráfico semanal, ¿vale? Nosotros no recomendamos mirar los histogramas ni mirar los osciladores por norma general. Lo podemos ver en un mercado bajista. Todos los mercados bajistas, todos, terminan con una divergencia en el MACD, ahí lo podéis ver, mínimo del precio, mínimo del indicador. Esa divergencia mínimo creciente sobre dos mínimos, a pesar de la dilatación en esta vela, marca una divergencia de momento al igual que en el RSI. Esta divergencia significa que aunque el precio cae en un nivel anterior o parecido, cae con menos potencia, pero eso ya lo vemos. Fijaros, aquí le ha costado muchas semanas y aquí le ha costado pocas semanas, ¿no? Mucha aceleración y pánico contra un goteo. Eso refleja pérdida de momento, eso suele pasar siempre. Pánico, recuperación, recaída con más tiempo, con menos agresividad después de un crash. Por eso, por norma general, los mercados bajistas siempre terminan con una divergencia de momento, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tiene encajar todo esto en la operativa y en el logista que es al fin y al cabo lo que repercute en el análisis de hoy? Nosotros recomendamos, por norma general, prescindir de los osciladores. Es importante entender, conocer cuáles hay, para qué sirven, cómo los podemos utilizar. Pero, por norma general, como la operativa se lleva a través del precio y la gestión de los beneficios se lleva a través del precio, creemos que es mejor operarlo todo tácticamente a través del precio, ¿no? Entonces, si quitamos todos los osciladores y todos los indicadores y nos quedamos con lo más importante, que es el precio y el volumen, pues básicamente tenemos en consideración un poco la información. No vemos nada relevante en la formación de volumen. Sí que es cierto que esta semana de máximos marca cierto agotamiento de volumen. Eso puede ser, por referencia, un poco el verano, ¿no? Esa falta de volumen. Si hubiese más volumen, el volumen fuera así, sería más positivo. Ahora lo dejaríamos, pues bueno, con un mercado alcista, con un, digamos, un pequeño punto en negativo, dentro de cinco puntos, pues le pondríamos un cuatro en el rating dentro de la tendencia alcista, ¿no? Si el volumen no nos dice nada, luego siempre hay que mirar un poco soportes y resistencias. Es decir, la situación de la tendencia primaria con estos mínimos fallo en la formación del mínimo del mercado. No hay un mínimo decreciente, sino un doble mínimo. Y el mercado marca una zona de máximos más o menos sobre este nivel, ¿no? Incluso, pues ponemos ahí, el precio no llega a zonas exactas, ¿eh? Son zonas de referencia, pues más o menos, con sus delataciones, con sus pánicos, ¿eh? Entonces, más o menos el mercado por ahí vuelve a frenar, luego se apoya. Pues bueno, la zona del 17 es una zona de referencia, pues importante en logista, que marca un reverso en la tendencia y luego, pues podemos hablar también de esta zona de ahí, de la zona de los 21 euros como una zona de soporte que luego actúa como zona de resistencia. Esta zona de resistencia es una zona que en la gran mayor parte de los valores ha sido superada sin, digamos, mucho esfuerzo, ¿no? El conjunto de valores que han pasado los máximos prepandemia los han pasado cuando los han pasado sin mayor dilación, no ha habido un freno. El mercado ha pasado quizás con una ligera corrección, pero en general no es una referencia imposible para el mercado porque la gran mayor parte del mercado está por encima de este nivel y además, como os digo, lo ha pasado con bastante facilidad, ¿no? Entonces, podemos hablar de esa recuperación, de esa zona de máximos y mínimos que marca el reverso de la tendencia. Aquí tenemos la capitulación del mercado, el rebote, el testeo, el cambio de tendencia en el doble suelo y luego la construcción de la tendencia con una secuencia de máximos y mínimos e incluso con un pullback, una vuelta a la zona de ruptura para que el precio continúe su subida. Más que un pullback, un throwback, mal dicho pullback es en esto ahí, en mercados bajistas. En fin, la cuestión, aquí tenemos toda la construcción de la tendencia, impulso-corrección, impulso-corrección, el throwback sobre la base de resistencia rota, que eso significa que el precio pasa toda la zona de distribución, es decir, allá donde el mercado está soltando papel, ¿veis? Que el precio tiene problemas en subir porque el mercado está vendiendo acciones de logista y ahora parece que no hay otra resistencia que los 21 euros, que es una zona que, como os digo, lo que hemos visto en el resto de valores es que no es una gran resistencia, con lo cual el precio nos puede dar un 10% sobre este nivel, habida cuenta de que la cotización está en una tendencia alcista, sobre todo está en una zona de momento. La zona de momento siempre nos marca en una pauta básica del precio, impulso-corrección, el mercado arranca en tendencia, el mercado está en tendencia y el mercado luego acelera su tendencia, es decir, que el mercado sube lento, luego se acelera y luego se exagera, ¿no? Es muy habitual, no siempre existen las tres fases, pero podríamos decir que el mercado está en una fase sana, habida cuenta de que si medimos, ponemos la línea de tendencia, también lo de siempre, la línea de tendencia no es algo mágico, ¿veis? Juntamos los dos mínimos, luego el precio parece que rompe y luego para arriba, es decir, la línea de tendencia mide la aceleración del mercado, ¿no? Y vamos regulando en función de donde el mercado sube en estas referencias, el análisis técnico simplemente es para ver cómo se mueve el precio y de este primer impulso donde tenemos este máximo, trazamos una paralela de la zona que sujeta los mínimos, ahí, ¿veis? Y el precio tiene capacidad incluso de subir sobre esta línea aquí, es una línea, digamos, de aceleración. Esto es muy importante entenderlo porque si no, a veces nos pensamos que esto del mercado es como alquimia y no es así. Aquí medimos la capacidad que tiene el precio en su primer momento de ir de los mínimos a la zona de resistencia y luego de acelerarse en algunos puntos. Está subiendo de manera sana, buscando esa zona de máximos y manteniendo la velocidad del primer impulso de reacción. Eso significa que el precio está subiendo bien. A veces el precio se acelera sobre esta línea y gana aceleración, entonces el precio podría marcar una fase de aceleración en la fase de la tendencia. Entonces, en este caso, tenemos, por lo tanto, que sube sanamente, que hay un cambio de tendencia, que tenemos una referencia en los 21 euros. Si cogemos la media móvil de 50 sesiones, el mercado semanalmente lo está haciendo bien y si además cogemos los máximos de 52 semanas, el precio está en sus máximos anuales. Eso es suficiente indicativo para ver que la tendencia logista es muy fuerte. No estamos excesivamente sobrecomprados, con lo cual podemos aspirar a un acelerón en la tendencia y además una zona de 17 que sirve claramente como stop. Porque si pierde este nivel, lo que decíamos en el comienzo del vídeo, es que no nos defiende el precio. Y si no nos defiende el precio, es porque esta tendencia en construcción y este análisis que estamos haciendo, básicamente, tiene un peligro de riesgo y es que o se acelera el precio o se acelera el precio o nos devuelve la base del canal, que es una zona de soporte. Entonces, lo que sí que no podría pasar en ninguno de los casos es que esta zona de 17 se pierda. Con lo cual, la zona de 17, si apostamos ahora por logista en una fase de máximo creciente y una posible aceleración en tendencia, el 17 nos protege precisamente de que el precio decida no acelerar la tendencia y corrija para continuar su proceso alcista. Con lo cual, nos daría margen de sobras para poder permanecer en la tendencia si bien decide no acelerar logista. En este sentido, si congemos todos estos elementos, zona de stop, zona de tendencia, zona de cambio de tendencia y posible objetivo de beneficios, que es la zona del 21, estaríamos ya teniendo una estrategia operativa, defensa del precio, anticipación a la ruptura y aceleración, posible zona de objetivos. Si cogemos el gráfico diario para plantear la estrategia posible de trading, bueno, aquí tenemos siempre la capacidad de volver a eliminar todas las líneas de tendencia, quitar otra vez más todos los indicadores y analizar qué está pasando en el precio. Lo que estamos viendo es que en esta zona de 19,30 está costando un poquito. Después de intentar acelerar, hay una técnica de trading que se llama stop rastreo, ¿vale? ¿Qué es el stop rastreo? El stop rastreo consiste en coger, por ejemplo, el día de hoy, metemos una orden de stop, ¿sí? Si el precio supera este nivel, se ejecuta la orden. Si el precio sigue bajando y, por ejemplo, mañana tenemos un proceso de caída, pasado tenemos un proceso de caída y luego el mercado vuelve a la subida, lo que haríamos es mañana al cierre del mercado a las cinco y media bajar ese stop compra en este nivel, el miércoles al cierre del mercado bajar este nivel y jueves, cuando el precio hiciese un máximo creciente sobre una escala diaria, tendríamos que el stop rastreo habría optimizado la entrada. Este stop rastreo tiene sentido, insisto, mientras tenga sentido esta operación que estamos viendo en el gráfico semanal, es decir, todo el análisis previo que hemos hecho de la aceleración de la tendencia, etcétera, etcétera, hemos visto que la zona de 17 es la zona de freno, ¿no? y por lo tanto la zona de 18 es la zona de apoyo permitido, es decir, si el precio va corrigiendo hasta los 18 euros, haríamos el stop rastreo, si el precio sigue cayendo y pierde los 18 euros, seguiríamos el stop rastreo hasta que el precio termine o complete, o sea, cierre por encima de los 18, si el precio cierra por debajo de los 18 euros, cancelamos la orden, porque entonces esa fuerza aparente del mercado se podría agotar y no tendría sentido entrar en una operación que tiene sentido buscando aceleración objetivo a la zona de 21 y tiene objetivo siempre que el precio se acelere o se mantenga la tendencia y eso pasará por encima de los 18 euros por acción, zona de stop 17 euros. Como siempre, las estrategias se deben de encuadrar a un sistema de trading, en este caso buscaríamos una posición de swing estratégico gestionada a través del stop en gráfico semanal, eso significa que a los precios actuales asumimos un riesgo máximo del 11% condicionado a una posible ampliación de la corrección y que por lo tanto sería adecuado invertir como máximo el 10% de nuestro capital que significaría un riesgo del 1,10. Si tenemos un capital más importante y podemos mejorar o optimizar el riesgo, en este caso sería más adecuado un 5% y asumir un riesgo por ejemplo del 0,50 aproximadamente por 100, ¿vale? Esta sería una de las operaciones interesantes que podemos tener en el pipeline y como siempre queda encuadrada la capacidad presupuestaria que tengamos de nuestro sistema de trading para poder realizarla o no porque tan importante es encontrar posibles entradas como luego encabirlas dentro del presupuesto de trading que nos encorseta para evitar que sobreoperemos asumiendo demasiados riesgos así que dentro del presupuesto de trading buscamos estrategias y si caben o tienen cabida cogemos las que nos parezcan más interesantes y desde luego Logista lo es.